del proyecto de presupuesto del año 2022. Como siempre hablamos en materia de recursos, cuando dividimos por la cantidad de habitantes, ¿quién es una de las más beneficiadas? La Rioja, sí. Cuando dividimos la cantidad de inversión en obra pública por cantidad de habitantes, ¿cuál es una de las más beneficiadas? La Rioja, etcétera, etcétera. Pero yo te quiero traer otra discusión, Jack, y los quiero poner a todos como ciudadanos de la capital. Que podíamos ser ciudadanos de la provincia, pero en este caso vamos a hablar de la capital. Dentro de lo que se presupuesta para el año 2022, es seguir poniendo plata al paso internacional Pircas Negras. Si Martín allí que tiene, nos pone la planilla y lo vamos a detallar. Planilla, planilla en pantalla en estos momentos, sí. Bueno, está presupuestado en materia de obra pública para La Rioja el año que viene, 6.374 millones de pesos, de los cuales 2.463 millones es para el tramo Santo Domingo-Pircas Negras-La Rioja-Ruta Nacional 73. 2.463 millones de pesos. Ruta Nacional 76, Quebrada-Santo Domingo-Pircas Negras, que es en la misma ruta, 895 millones de pesos. Es decir, que sumamos 8 más 4.12, nos da 3.300 millones de pesos que destinamos para el paso internacional de Pircas Negras. También está una inmersión de la ensancha, Ruta Nacional 75, La Rioja-Los Sauces, por 504 millones de pesos. Mantenimiento por administración y atención de emergencia en varias rutas, 452 millones de pesos. Déjame acotar para aquellos, yo sé que varios ya no usan más el vehículo, antes lo usaban porque no había avión, ahora que están viajando mucho en avión. Si le pueden prestar atención a la Ruta Nacional 38, porque ya da pena en algunos tramos, fundamentalmente pasando Chamical, llegá a Córdoba y están haciendo una ruta totalmente nueva. Cualquier provincia que salís de acá a la vuelta, cualquier provincia vos volvés a La Rioja, es como que retrocedes como 40 años más o menos, porque la ruta está hecha a pelota. Córdoba, cuando te vas a Córdoba lo ves mucho, porque toda la obra que están haciendo por allá, por Paso Viejo, por esa zona. Y cuando te vas a San Luis, ni hablar, San Luis tiene rutas que son casi autopistas en algunos lugares, por el nivel del asfalto, y acá en La Rioja está hecha a pelota. Bueno, seguimos. Ahora vamos como habitante de la capital. ¿Ustedes creen que desde la época de Carlos Mene nosotros estamos asfaltando el paso de Pirca Nera, que justamente ayer lo hablábamos, que nadie pide rendición, nadie pregunta nada. Si yo te llevo los 2.463 millones de pesos, y te lo sumo con los 895 millones de pesos, estamos hablando de 3.300 millones de pesos que vamos a destinar para tramos del paso de Pirca Nera, que no lo vamos a terminar. ¿Saben a cuántas cuadras equivale a asfaltar en La Rioja? A 1.100 cuadras. ¿Reales? Sí. A 3 millones de pesos la cuadra, que es caro. Sí. Pero que hay sectores que habría que levantar todo. Es más, habría que correr los barrios, asfaltar, y traer nuevamente las casas de los barrios. Pero es cierto, hay lugares donde hay que levantar el asfalto, ya de tan roto que está. Sí, sí, sí. Porque lo miraríamos aquí en la Santa Fe, o sea, ya no da más para seguir subiendo, hay que levantar para que no se inunde, puede ser una calle pendiente. 3.300 millones de pesos. Y acá queda la clara, que son todas decisiones políticas que se toman, que son humanos los que toman, tienen sangre, piensan, gastan plata, viven como viven, etcétera, etcétera. Y no tenemos la mínima intención de mejorar la calidad de vida de nadie. Porque no pasa ahora que es la pelea entre peronistas y radicales. Pasaba cuando era peronista contra peronista, casista contra quintelista, paredista contra casista, quintelista contra masista, etcétera, etcétera. No hay intenciones, Nicolás. Porque si vos te pones a diagramar, y yo creo que vas y lo hablas al presidente de la Nación, ese presidente, de la época de Carlos Menem, antes de la dictadura militar, ya Menem había hecho ese tramo a lomo de mula, que tenía la intención de hacer un paso. Que posteriormente se fue descristalizando con la traza, y después comenzaron a llegar los aviones con dinero, y nunca nadie supo nada que pasó con el dinero. El caso de la quebrada de la Troya, ingresen a Google, pongan quebrada de la Troya, y van a darse cuenta que todos los años se rompe la quebrada de la Troya. ¿Qué es la obra más cara que hay que hacer allí en el lugar? O sea, si realmente quieren modificar en algo, hay que hacerlo de la quebrada de la Troya, sin duda, ¿no? La cuesta esa, la famosa cuesta. Sí, se cuesta. Son 3.300 millones de pesos. Yo hago otra pregunta para aquellos... Me encantaría que haya un debate entre los legisladores nacionales y legisladores provinciales, pero bueno, han aplicado este sistema de que los tienen a todos como sistema rebaño, los llevan todos juntos, van a ir a votar ahí. Pero, ¿por qué, Nicolás? Si vos tenés... Mirá esto. Vos tenés desde... Vinchina. A ti no gasta, si vos mirás el mapa, haces un camino y salís, a ti no gasta, y te vas. Paso internacional de Catamarca, que es San Francisco, y llegás allá hasta asfaltado y todo lo demás. Y no destinás esa plata y la destinás para el asfalto. ¿Vos no creés que te podrías darle el lujo de poner por calle RQ, así todo RQ, Quintena el mejor? Pintarla roja la calle, si querés. Y sí, te alcanza. Con 3 millones por cuadra es caro, es caro para darlo. Podías llegar a negociarlo por 2 millones y medio de pesos. Pero bueno, los 500 mil pesos para la gente de marketing que tiene el gobierno que le está yendo bárbaro. Sí. Pero bárbaro. No, 2 millones y medio y 500 mil para los de marketing. Porque claro, que pongan RQ, Pinta rojo, el rostro de, qué sé yo, de Armando o de algún ministro y demás, y van haciendo calle. Y además, la podían bautizar a los tramos, qué sé yo, en vez de que se llame calle Santa Fe, le podríamos poner un sentimiento, otro papito, y así sucesivamente. Eso es lo que nos falta en la provincia. Plantear cosas en serio y concretarlas. Porque la plata está, queda demostrada si está presupuestada porque el dinero está. Obviamente que en Buenos Aires quizás algunos sepan qué es el paso percanero, otros quizás no, le mandan una orden, dice, ponele tanto plata a ese paso que los riocanos me tienen harto con esto, y le pone 2.500, 6.000, etcétera, etcétera. Pero si vos lo pones en la balanza de cualquier habitante, sean quintelistas, radicales, Felipillo, lo que sea, de cualquier bando, vos le pones como habitante de la capital y le decís, che, ¿ustedes qué quieren? ¿El paso Pericas Negras o que le afalten las calles? Yo creo que no hay que ser muy inteligente para hacer ningún sondeo y darnos cuenta que todos queremos que nos afalten la calle, que nos deje la ciudad como tiene que ser, como una capital de provincia, porque ya tenés al lado, es más, nosotros desde acá de la capital, nosotros para irnos a Copiapó nos conviene ir por el paso San Francisco entre aquí y por Picanera, porque nosotros tenemos que ir de Picanera a Padquía, a Padquía, a Villa Unión, a Vincina y subir, vos de acá le pegás a Imogasta, a Imogasta le pegás a Tino Gasta, Fiambalá y te vas a Copiapó para que veas. Ahora te pregunto, todo lo que vos planteás es coherencia, ¿sí? Totalmente coherente. O te dan 3.000 millones de pesos, que en muchos de los casos ni siquiera los rendís como tales. ¿Cómo es más fácil tratar de utilizar esa plata para otra cosa y que nadie se dé cuenta? Diciendo que vas a faltar mil cuadras acá en la capital donde todos los vemos o decir que vas a hacer un tramo de ruta en Pircas Negras donde no va a ir nadie o si van, va a un grupito muy chiquitito y que nadie te va a poder reclamar. Es más, dentro de un año ni nos vamos a acordar de esto. Sí, sí. Y esos 3.000 millones van a llegar. Como toda la plata que llega. Y seguramente que será utilizada para otra cosa. Porque te aseguro que el otro año cuando estemos hablando ni la máquina van a estar allá en Pircas Negras. Entonces, es más fácil esto. Claro, pero... Es el famoso agujero negro que hemos tenido durante tantos años. ¿Qué pasa con las empresas APEN también? Que nadie sabe, todos dicen que dan ganancias pero no solamente la verán ellos. Pero yo creo que tenemos que hacer ese golpe para transformarnos en provincias si no vamos a seguir con esto y cuando nosotros salgamos de esta pandemia y ya viste que levantas bien la persiana que te entra el sol a tu casa y demás y comencé a mirar lo que pasa en las otras provincias y fundamentalmente en San Juan, nos vamos a dar cuenta que hemos hecho que hemos hecho muy malas cosas porque yo escucho de que nosotros en La Rioja que es más Alberto en vez de vivir en Olivos viviría en La Rioja una cosa así yo leo cada barbaridad te digo sincero gente que no que me apena te lo digo sincero porque no es así le doy solamente un dato Sergio Uñac gobernador de San Juan en estos momentos está construyendo con financiamiento nacional 6.000 viviendas nosotros estamos demostrando las 800 y con con mucha fuerza con mucha furia y demás no hace falta ni ser más ni menos lo que hace falta es gestión ir con proyectos porque vos preguntás en Buenos Aires y cómo viene no, dice Los Rioja son los únicos que vienen a pedir plata no te llevan proyectos vos fíjate no hay proyectos para discutir nosotros tenemos problemas del agua no trabajamos por eso tenemos problemas de esto no trabajamos por eso tenemos problemas de la transitabilidad en las ciudades especialmente capital no trabajamos en eso estamos trabajando en lo otro de quizás entregar una carretilla que ayer lo veía yo entregamos una una migonera que para quizás para esa persona lo solucione pero los gobiernos y fundamentalmente los de la provincia tienen que ser estadistas que en vez de entregar una carretilla tienen que entregar trabajo para que la gente se supere a sí misma y no a través de entregar una ollita o entregar una tarjeta alimentar que sea con viejos discursos donde hoy nos encuentra algo que lo vengo insistiendo Nicolás aunque duela de la regreso de la democracia a la fecha en el periodo donde hubo menos pobreza en la Argentina y donde hubo menos pobreza en la Rioja aunque duela y están las estadísticas que lo demuestran fue la época de Carlos Menem aunque duela Kirchnerista y todo lo demás uno lo va viendo el deterioro que estamos teniendo permanentemente donde recién cuando venía de casa frente al CAP y que ya me lo había contado un vecino de la zona de la quebrada ayer que me había mandado un mensaje a través del whatsapp de la radio me decía yo soy un vecino y me daban más o menos detalles lo acabo de ver gente rompiendo las bolsas de basura cerca de un reconocido lugar que venden los mitos recién lo acabo de ver y eso antes no se veía en la Rioja no se veía Nicolás entonces tiene que ser llamado a atención si no le prestamos atención y seguimos con este tema de la tarjetita de la carretillita del cosito y del otro cosito y no trabajamos en pos de tener una gran provincia seguramente al paso que vamos vamos a ser todos pobres eso sí un selecto grupo de personas cada vez está mejor y ustedes lo acaban de comentar con este tema que ya te lo muestran en la cara te muestran todo ya no lo oculta lo muestra todo lo funciona los fines de semana ahora se ha puesto de moda hacer deporte bicicleta running y demás y te lo muestran en la cara vos lo mirabas y esa persona tiene 150 lucas en ropa que su sueldo es de 80 mil o sea no te cierra ni los números porque ya tenés que llegar y demás pero bueno hay un sector de la sociedad que le encanta esto le encanta lo disfruta pero el año que viene a esta altura seguiremos recibiendo los mismos llamados que la precarización que esto etcétera etcétera pero que te quería traer esto del presupuesto que es un ejemplo claro guardalo por favor guardalo en la agenda que te salte el recordatorio del año que viene a esta misma fecha y lo debatimos de nuevo y nos vamos a picas negras nos vamos a copiapó a chile pero aquí tenés encima te ponen el 60% ya de los impuestos gracias querido 10 de la mañana 9 minutos noticias romero presenta la información